1, 2, 3 Está todo grabando ya Oye, ahora que no comes Día que mi hijo no pudo hablar conmigo ¿Dónde va a hablar? ¿Día de avario? ¿Y no me cogieron el teléfono? A ver, porque el teléfono no le iba Sí, pero es que el día, otro día que llamaste Me llamó Raquel, también hasta las 2 y medio Y me lo cogió tu cuñado sin fuera Y me mando Digo, pues esto ¡Ajulio! ¡Ajulio! ¡Bravo! ¡Ajulio! ¡Ajulio! ¡C respuesta! ¡Gracias! ¡Alicio! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡All right, right! ¡Oh, it'spra! ¡GoGet! ¡M siècle de nuevo! ¡Cirón y con lo mayor... ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Un peazo gerán! ¡Estar a ver! ¡No! ¡No va a parar los hombrillos! ¡No da igual! ¡No da igual! ¡Sí! ¡No da igual! ¡Suscríbete! ¡No presteja! ¡No presteja! ¡Ay unos salmadores! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga, hombre! ¡Venga, tira ya! 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 ¡Venga! ¡Venga, tira ya! 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 ¡Venga! Tira ya! Tira ya! ¡Venga, tira ya! ¡Venga, tira ya! Tira ya! Tira ya! ¡Venga, 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 tira ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podrá perderás! ¡Aplausos! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡ Brigadín! ¡Vamos! 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 ¡Venga, qué propensas! ¡Vamos! ¡Vamos! Donde no hay mata, no hay patata. Es buena verdad. ¡Venga, nos cantemos! 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 ¡Fuera este hombre! ¡Fuera! 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 ¡Que se va a tomar por culo, hombre! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Hala! 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 ¡Fuera hombre! ¡Fuera capitán! ¡Fuera capitán antes de ahora! ¡Hala! ¡Fuera! 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 ¡Hala de puta cabrón! ¡Fuera! ¡Pégale una hostia macho ahí! ¡Hala de puta! ¡Hala de puta! ¡Fuera ¡Fuera tro 순간! ¡Fuera! ¡Fuera compartir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La sinvergüenza, el quiparraco ese. Allá vaya, qué cara tiene. La escuela de la paz. ¡Lito! ¡Qué perro! ¡Tírate! ¡Perro! ¡Vergüenza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuela esto! ¡Vamos! 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 ¡Púntalo a este hombre! ¡Vamos! 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 ¡Todos estos muertos cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Ahora no vale! ¡A ver! ¡A ver! Una roda, hostia, que van 7 compras 5, eh. ¡Viva, viva, 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 viva! Los británicos, las madres que los pargan los dos. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vamos! ¡Ada ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ... Fuera, 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 fuera... ..., ¡asqué dejo de mierda! ... asqué dejo de mierda... ¡Adiós! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Me va a cagar en todos tus muertos, hijo de puta! ¡En tus muertos me cagaré! ¡Cabrón! Escuchalo, que no venga para abajo, pero que se vayan por allá. ¡A la escuela de los campos, hombre! ¡Bien! ¡Dobre la escuela de los campos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Ein puse! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pensamos que hoy día subir por ahí, ¿no? Sí, subirás tú, no te jode ¡O por la escalera! ¡O por la escalera! ¡O por la escalera! ¡No coges tu por ahí! ¡Sí, hombre, no me jodas! ¡No coges entre medio con nuestra cabeza! ¡Sí, que la han puesto... ¡Sí, que la han puesto pequeña! ¡No coges! ¡No coges! Bueno, por si hubiéramos con la cuerdeta le digo... le digo a Barranco que se ponga... ¡A ver qué va a pasar ahí! ¡Ay, sus cojones, cabrón! ¡Bien, Rafael! ¡Ay, sus colegos! ¡Cambio, que la han puesto mínima! ¡A ver qué va a pasar! 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 ¡Bien, Roberto! ¡A ver qué va a pasar! ¡Gracias! 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 ¡Dios,nes! ¡Pasar,nes! ¡Dios! Hay tres con cuatro ahí, ¿eh? Te han hecho falta de cojones ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aplausos!